Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa, de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Cientos de soldados de la Guardia Nacional junto a varias agencias federales y estatales, así como tropas militares, continuaron hoy con el segundo día de ejecución de la denominada Operación Respuesta Borinqueña. Veamos. El ejercicio denominado Operación Respuesta Borinqueña, ordenado desde Washington, D.C., por el negociado de la Guardia Nacional, busca poner a prueba la coordinación de labores entre la milicia y las autoridades gubernamentales locales en Estados Unidos ante diversos tipos de catástrofes. El operativo simulacro en su segundo día se ejecutó en el Muelle Panamericano, en San Juan. El escenario es que un barco sale de San Juan, tiene que regresar, le piden al Coast Guard poder regresar después de los esfuerzos del Coast Guard. Llega aquí, hay 600 personas enfermas con botulismo, que fue identificado por el CST, que hoy el que está trabajando es el estado de Washington State, el que está trabajando. Se alerta al Departamento de Salud, el Departamento de Salud alerta a los hospitales y estamos enviando pacientes a los hospitales. Tenemos 13 hospitales trabajando con nosotros. En este esfuerzo ellos también están validando sus planes de emergencia. Yo estoy aquí de Washington porque cuando hay necesidades podemos traer otras capacidades, otras unidades de los Estados Unidos aquí para apoyar a la gente de Puerto Rico. Si no hay oportunidad de practicar es muy difícil, por eso estamos aquí practicando hoy. Esto es simplemente un ejercicio que se está llevando a cabo a gran escala. Fíjate que aquí hay cinco generales hoy del ejército de Estados Unidos en diferentes áreas ellos a cargo y ellos están evaluando el proceso de su ejército, de la gente que ha venido del Navy, del ejército, del Air Force y de la Guardia Nacional, conjuntamente con las agencias gubernamentales para implementar y afinar planes de respuesta en caso de ser necesario. Los operativos que están siendo evaluados y validados continuarán por tres días adicionales. Y para conocer cómo están las condiciones del tiempo, pasamos con nuestra metróloga Sueli López Belén desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. Sueli, adelante. Saludos amigos. Hoy la actividad de lluvia en comparación al día de ayer estuvo bastante pobre y es que el frente frío que tuvimos durante los pasados días se ha estado alejando. El viento sigue soplando variables entre leve y moderado, ya ese frente frío alejándose de la zona local. De hecho, se espera que se disipe mañana miércoles. Aún así, quedará humedad disponible durante los próximos días para el desarrollo de algunos aguaceros, temprano en la mañana para la zona este y durante la tarde para la zona oeste de la isla. Después del viernes, volveremos a las condiciones del tiempo bastante estables y secas. El oleaje hoy, no más de cuatro pies en las aguas costeras, bastante tranquila las condiciones en el mar. Tenemos riesgo moderado de corrientes submarinas al norte de la isla y no esperamos ningún cambio significativo. Un leve aumento en el oleaje desde esta noche, no más de seis pies. Deteriorada la calidad del aire, hoy tenemos niveles altos de polen y de esporas de hongos, tienden a provocar alergias y asma. Además, tenemos presencia de polvo de África acompañada de aire seco. Hasta aquí el tiempo. Buenas tardes. Gracias compañera. Y dos nuevos programas se abren camino en Puerto Rico TV con el propósito de llevar el deporte a miles de hogares del país. Franca Macho amplía en el siguiente reportaje. En un compromiso con el deporte, el Departamento de la Vivienda, Recreación y Deportes en Unión a Puerto Rico TV unen sus esfuerzos para llevar y fomentar el deporte en el país. Estamos hablando de seis horas de deporte comunitario, de deporte aficionado, que nosotros estaremos transmitiendo junto a los comentarios, el análisis de los expertos en el tema. Y para nosotros es un gusto poder abrir ese espacio nuevamente aquí en el canal. ¿Cómo ahora vamos a lograr por primera vez estar en los 332 residenciales públicos? Con un impacto sobre casi 2.000 jóvenes de las edades de 15 años en adelante. Igualmente con una inversión de casi 1.5 millones de dólares. Estamos bien contentos. Ha sido complejo el montar un escenario que va a permitir que los sábados de 1 a 4 podamos empezar con un análisis complejo del quehacer deportivo en el país. Luego informar varios de los proyectos y programas que hace nuestro Departamento de Recreación y Deporte. Y luego programación deportiva. Para la realización del proyecto, comunicadores, seguidores y analistas deportivos se unen para hacer realidad programas deportivos de calidad con enseñanza y ejemplos de superación. Para mí es un gran placer estar primera vez en un tipo de programa, no obstante los años que llevo en la televisión, la primera vez que puedo estar en este tipo de programa. de analizar, preguntar y tratar de rebuscar lo que el fanático quiere saber. El sábado 21 de marzo a la 1 de la tarde. Así que ya usted lo sabe, el domingo 22 a la 1 de la tarde viviendo en acción. O sea que es un fin de semana para que usted se quede en casita, llame al vecino, al amigo y a todo el mundo, porque yo sé que nosotros nos vamos a juntar ahí. A ellos se une Chú García, Raúl Alzaga, Roberto Arias, Gaby Acevedo y Saritza Alvarado, entre otros, en una serie de programas que cambiarán la forma de ver los deportes. Desde San Juan, Franca Macho, Noticias 24 7, Informa. Para ver estas y otras noticias, visita nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Buenas tardes. ¡Gracias!